qué semana tan difícil para el interés y el mercado la verdad subió bastante aquí y al principio de la semana estábamos más o menos aquí esto era el average interest más o menos 655 subió all the way up al 7% casi al 7% esto es el average en todo el país dependiendo su situación dependiendo su crédito puede ser un poquito menor un poquito mejor algo que influenció muchísimo el interés es en rey dalio que es una de las personas más influyentes en el mercado económico dijo que la situación de decirle es algo que va a traer un desastre financiero y un collapse esperemos de que las palabras de él no sean ciertas pero si eso fue lo que hizo que todo da un shake aquí fue donde él habló y aquí fue donde increíblemente subió el interés bajaron las acciones todo mejor dicho se fue para el otro lado ahora los caos lo que pasó en la semana fue realmente también una demostración de que la economía sigue creciendo uno de los días más importantes fue cuando la philadelphia fed index hablaron y dijeron que todo estaba todavía fuerte el jobless claim actually estaban esperando 154 mil personas que digamos que hagan jobless claims pero fueron muchísimo menos fueron 242 mil y si quiere ver qué significa jobless claim y cómo lo calcula mire este siguiente vídeo ahora también vemos en otros dos economic indicators o indicadores económicos y que fueron importantes fueron las ventas y bajaron un poco de 0.8 a 0.4 si quiere entender qué significa retail sales por favor vea este siguiente vídeo las ventas al por menor son un indicador económico que mide los ingresos totales de las ventas al por menor se utiliza para pedir patrones y tendencias de gastos de los consumidores los economistas y los encargados de formular políticas suelen utilizar los datos de ventas minoristas para medir la salud de la economía y tomar decisiones sobre la política monetaria de ventas a minoristas las ventas al minoristas o retail sales son publicadas mensualmente por la oficina del censo de eeuu e incluye datos sobre las ventas minoristas de los meses pasados el informe incluye datos sobre una variedad de categorías minoristas que incluye ropa productos electrónicos y servicios de alimentos gracias y también tenemos el el philadelphia ferex index ahora este indicativo también por favor vea este vídeo a continuación para entender qué significa el índice de la fed de filadelfia es una encuesta mensual realizada por el banco de la reserva federal de filadelfia que mide las condiciones regionales de fabricación del noreste de los estados unidos la encuesta pregunta a los participantes sobre la dirección del cambio en su actividad comercial generalmente nuevos pedidos envíos de pedidos sin completar tiempos de entrega inventarios empleo y precios el índice se calcula como un promedio ponderado de estos nueve indicadores una lectura por encima de cero indica expansión en el sector manufacturero de la región mientras que una lectura negativa indica contracción el índice es seguido de cerca por inversionistas y economistas ya que proporciona una indicación temprana de las tendencias en el sector manufacturero gracias bajo un poquito menos de lo que esperaban eso significa otra vez que la economía está todavía fuerte o sea que tenemos hoy que tenemos sus intereses altísimos la economía todavía está campante la próxima semana tenemos muchísimos indicativos financieros que van a mover seguro el interés igual va a seguir una volatilidad bastante grande lo que pasó al final de la semana que calmó un poquito la situación está terrible que fueron los intereses subiendo tanto fue que el share y me dijo que los mercados están un poco apretados y que esperan no subir el interés eso fueron una de las noticias buenas otro mencionó en yellen mencionó que los bancos todavía tienen que estar en una situación débil y que todavía ya cree que van a ver más de un banco que va a ser tragado por otro banco grande en la otra noticia grave que tuvimos al final de la semana que los republicanos se fueron de las negociaciones porque no no creen que lo que los demócratas quieren y sea bueno para el país entonces todavía estamos ahí sé que uno de este link en si quieren aprender un poquitico más del de este link vayan al vídeo que les mandé la semana pasada con cinco minutos de un vídeo de wall street journal que les explica exactamente cómo les puede afectar su bolsillo y muchísimas gracias por tuning in y por ver el vídeo y nuestro weekly market update que pase muy buena semana y lo veo la siguiente semana chao chao